Bien, vamos a comenzar entonces con el curso de la parte avanzada de lo que es lo anterior que vimos de soporte, que es la posibilidad de crear contratos que fijen términos de acuerdo al soporte y los productos serializados como para limitar también o dejar especificado sobre qué producto y con su número de serie se está dando el soporte correspondiente. Bien. Vamos a ir al módulo de contratos. Bien, está presentado como la mayoría de los módulos del sistema con la zona de filtrado en la parte de arriba y la información en la parte de abajo y sobre la derecha cada uno. Un contrato, bueno, como el nombre lo dice, es un acuerdo con el cliente para establecer términos de servicio con una fecha de límite y unas cuantas opciones que vamos a ver ahora a continuación. Esto puede limitar el dar o no dar soporte a una empresa. Para generar un nuevo contrato, lo hacemos como la mayoría de las operaciones en táctica, desde el módulo de empresas, seleccionando uno de los contactos, clic con el botón derecho, vamos a programar actividad y seleccionamos contratos. Bien. Tenemos en primer lugar el número de contrato que lo va a asignar automáticamente el programa porque es una numeración interna del sistema. Y si se quiere establecer un número de contrato, un número de abono a mano, lo ingresaríamos en la parte de código del contrato. Se puede dejar establecido el número de la orden de compra. Los responsables del contrato, dentro de los que son los usuarios del sistema, serían los operadores de este contrato, pueden ser todos los usuarios, como para ver quiénes son los que pueden modificar o operar en base al contrato que fue creado. Aceptamos. Después tenemos los contactos involucrados y ya estamos hablando de los contactos de nuestro cliente, si no de los usuarios del sistema. Se puede agregar de a uno, en este caso seleccionamos una empresa que tiene un solo contacto, pero en caso de ser muchos, se pueden agregar todos los contactos de la misma empresa. En la parte de productos es donde vamos a seleccionar los productos involucrados en este contrato. O sea, los productos a los cuales se les estaría dando soporte y los que están cubiertos por este contrato. Se agrega de nuestra matriz de producto. Y se le puede asignar en este mismo contrato el número de serie para puntualizarlo. Así uno como la cantidad de número de serie que ustedes deseen ingresar para estar contemplados en el contrato. Vamos a agregar dos o tres. Bien, ahora vamos a ir a la parte general que es donde están las condiciones del contrato. Bien, primero vamos a asignar un tipo de contrato. Estos ejemplos que están en la demo refieren, como se ve en pantalla, a un valor que define aproximadamente cuál es el tiempo que está contemplado dar soporte. Tenemos 24 por 7 por 365, sería las 24 horas todos los días del año. Esto es una lista, así que el tipo de contrato lo van a personalizar ustedes. Perdón, le di cancelar. Le volví a dar cancelar, disculpen. Le ponemos una fecha de tope al contrato, o sea, para saber cuándo finaliza. El contrato va a estar vigente hasta que se cumple esta fecha y el contrato pasa a estar vencido. El calendario, el calendario refiere, como decíamos antes, a los tiempos estipulados en los que se estaría contemplado dar soporte o atender los requerimientos del contrato. Este calendario es el único que está creado, que contempla todos los días en todo horario, incluyendo los feriados, pero podemos generar un nuevo calendario. Lo llamamos días hábiles. Y seleccionamos de lunes a viernes, por ejemplo, el horario típico de 9 a 18. Perdón, de 9 a 18 horas. Aceptamos y seleccionamos el calendario que corresponda al contrato. Podemos limitar la cantidad de incidentes. La cantidad de incidentes, o sea, la cantidad de reclamos recibidos o de cantidad de consultas. Esto es más que nada, quizás si se hace un contrato limitado en lo que es telefónico. ¿Cuántas llamadas, por ejemplo, estaríamos contemplando para este contrato? ¿Cuántas visitas? O simplemente lo hacemos sin límite de incidentes. Bueno, si no, se puede hacer también el contrato por nivel de servicio. Lo que haría que, al enlazar un ticket o una consulta de soporte, empiece a descontar las horas, o sea, el tiempo transcurrido del contrato. Y lo va descontando hasta llegar a cero y se le acabe la cantidad de tiempo de soporte disponible. Notas sobre el nivel de servicio, alguna aclaración. Esto es para que el usuario que esté chequeando el contrato, al hacer un soporte o lo que sea, pueda ver si está contemplado visitar al cliente, o hacer todo telefónicamente, o hacerlo remotamente, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, etc. Podemos estipular la cantidad de visitas preventivas, cada cuánto, el horario de ingreso. Tengan en cuenta que estos datos, como lo que estoy diciendo, como las visitas preventivas, las notas de nivel de servicio, son opcionales. No me va a exigir la creación del contrato que ingrese esta información. Podemos ingresar visitas extra y horas extras. No horas extras, perdón, sino horas calculadas para las visitas preventivas. Después tenemos, como en la mayoría de los módulos, dos solapas con campos info, a los cuales se le puede modificar el nombre, o sea, el nombre de la etiqueta, y que en lugar de campo 1, ingresar la información que le sea necesaria y no esté contemplado en los campos anteriores. Aceptamos y ya tenemos un contrato creado en la empresa ejemplo. Vamos a filtrar para que me muestre el contrato. Y tenemos, así como el resto de los módulos del sistema podemos acceder desde el módulo de empresas, podemos accederlo también con el módulo de contratos. Bien. El contrato básicamente va a contener los datos que cargamos al principio y también, como la mayoría de los módulos del sistema, está enlazado con el calendario. O sea, desde el contrato nosotros podemos programar visitas, programar actividades que van a figurar luego en la parte de los datos de las visitas. Vamos a hacer el ejemplo para que lo tengan más claro. Desde acá mismo pueden generar una visita. Por ejemplo, generamos una reunión para el día de hoy. Una visita técnica. La completamos. Acá ya vamos a ver que tenemos una pendiente y al completarla con un resultado exitoso, por ejemplo, lo vamos a tener en el historial y lo va a ir contando de acuerdo a lo que dejamos cargado como visita. Por ejemplo, la duración, la cantidad de horas trabajadas, etc. En el historial de revisiones lo que nos va a aparecer es un registro de las modificaciones que se le hagan al contrato. Por ejemplo, si se le modifican los términos, el calendario, lo que sea, va a quedar registrado en el historial de revisiones. Se puede cancelar o suspender el contrato, sea por falta de pago o por el motivo que corresponda al momento o por un error de carga. Se pueden adjuntar documentos, como si se firmó un contrato en papel, se puede hacer un escaneo del contrato y adjuntarlo para poder acceder a los términos que han sido firmados en papel, notas acerca del contrato y, como dijimos antes, los campos info y los detalles. Bien, entonces vimos cómo podemos generar un contrato con una empresa. ¿Quedó todo claro lo que es la generación, la creación del contrato? ¿Quedo bien? Seguimos entonces. Como vimos en el curso básico, siempre un soporte puede estar supeditado a un contrato. Entonces, la única diferencia, no vamos a recorrer nuevamente el módulo de soporte, pero les voy a mostrar la única salvedad que hay en caso de haber un contrato de por medio. Vamos a empresas, generamos una consulta de soporte y vamos a seleccionar el contrato que corresponda a esta empresa. Sí, dentro del contrato podemos ver los números de serie que estén contemplados también. El resto del manejo del módulo de soporte es igual, pero va a quedar relacionado. Perdón que no lo guardé. Va a quedar relacionado al contrato. Entonces, seleccionamos el contrato que posee esta empresa, cuál de los números de serie involucrados es el que generó esta consulta. Vamos a cargar rápido un ejemplo. y ya tenemos un soporte generado a esta empresa que está contemplado dentro del contrato. Si vamos al contrato de esta empresa, vamos a ver que tenemos un soporte pendiente relacionado con este contrato. Al hacerle doble clic podemos ir y cerrar la consulta así como la abrimos previamente. Al ir al contrato nuevamente, vamos a ver que la consulta figura como cerrada. lo que permite el sistema en este caso es contar la cantidad de consultas recibidas y poder sacar una estadística de qué nivel de servicio estamos dando al cliente y hacer los ajustes necesarios que crean en el contrato. Bien, algo más que afecta o está involucrado directamente con el módulo de soporte y de contratos es la creación de productos serializados. ¿Qué son los productos serializados? Es digamos un historial de venta de productos en caso de que ustedes no usen el módulo de facturación o el módulo de stock para dejar asentado la venta de un equipo por ejemplo o de la mercadería que ustedes o sea de los productos que ustedes comercialicen con el número de serie correspondiente. Esto lo vemos en serializados. Anteriormente en las versiones anteriores este módulo se llamaba productos pero es exactamente lo mismo. Entonces damos de alta un nuevo producto ingresamos el número de serie o vemos si ya está generado. Ingresamos el número de serie indicamos dónde que está y lo relacionamos con la empresa el contacto que corresponda y la dirección de la empresa que está involucrada en este producto la fecha de compra pongamos que sea el día de hoy y en caso de existir una fecha de vencimiento alguna nota que quieran agregar y ya tenemos un producto más en el módulo de productos serializados y si vamos a nuestra empresa ejemplo vamos a ver que tenemos el producto serializado así como todos los que corresponda a esta empresa al generar un contrato lo que se puede hacer también y vamos a hacer de cuenta que estamos generando el contrato así como agregamos productos y creamos los números de serie en el momento se puede ir a buscar directamente los productos serializados que tenga ya asignados esta empresa como para contemplarlo al momento de dar soporte o de hacer el mantenimiento del mismo dentro del módulo de productos van a tener la posibilidad de sacar estadísticas de estos productos serializados que estén involucrados en las facturas que estén involucrados en los presupuestos etc seleccionamos un solo producto nos va a dar los movimientos que haya tenido este producto en particular podemos sacar históricos de movimientos y estar involucrados en los remitos en las entradas y las salidas del mismo y básicamente poder generar un seguimiento de los productos en caso de que no figuren en la parte administrativa del sistema como ser el módulo de facturación y todo lo que involucra la parte de la ERP de táctica bien los temas referentes a a productos y contratos estarían todos cubiertos yo preferiría que a partir de ahora en lugar de estar mostrando herramientas por herramientas hagan las consultas que que tengan para ver de qué manera mejor implementar para cada uno de los casos de ustedes como dije en el curso anterior esto también tiene su parte de pruebas cada uno seguramente de ustedes tiene instalada esta base demo en sus empresas por lo cual pueden hacer pruebas de generar contratos generar soportes generar productos serializados sin correr el riesgo de hacer mal uso de la base de datos además de ahí van a salir las mayores ventajas de aplicar esto que ven en pantalla a su necesidad así que bueno escucho leo las consultas porque los temas ya están todos agotados no hay más consultas bueno entonces no estoy recibiendo consultas vamos a dar por terminado el curso cualquier inquietud que haya surgido o que les surja a través de las pruebas que hagan les pido que lo canalicen a través del chat o enviando los mayores correspondientes a soportes muchas gracias y buenas tardes a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!